Por la hipoteca de toda España se han reunido en Zaragoza para hablar sobre cómo prevenir los desahucios y reivindicar una vivienda digna en el Congreso de los Diputados y también otras instituciones. La asamblea que se celebra aquí en Zaragoza reclama una ley de vivienda autonómica. Son representantes de 45 plataformas de toda España que diseñan aquí las líneas futuras de actuación. Aseguran que todavía siguen los desahucios ahora por alquiler y hay 3 millones y medio de viviendas vacías. Piden además que se aumente el parque público de viviendas que en la actualidad no supera, según sus cifras, el 2%. Vamos a exigir también la regulación de los precios en materia de alquiler. Ya hemos visto cómo han ido aumentando los desahucios por impago de alquiler, que las familias estamos destinando más de un 60% de nuestros ingresos para vivienda. Eso son cifras intolerables.